Buenas, buenos días a todos. Buenos días a todos. Y ya que vamos a hablar de producto y ya que vamos a hablar de gastronomía me van a permitir que haga un pequeño speech y diga que los vinefarenses o por lo menos muchos como yo llevamos con mucho orgullo el hecho de que el gran Teodoro Bardagí naciese en Vinefarel. Él fue uno de los más altos representantes de la cocina española del pasado siglo y al igual que los invitados que nos acompañan en esta tercera conferencia del día, un verdadero amante de los productos cercanos y de calidad. La conferencia que nos ocupa, las setas como recurso silvestre de alto valor gastronómico. Vamos a intentar sintetizar en 45 minutos y poner en valor este recurso silvestre que tanta importancia ha tenido, tiene y tendrá en nuestra gastronomía y en nuestro turismo. Donde probablemente hoteles, restaurantes, pueblos se llenan de visitantes durante el otoño gracias a la temporada de setas. Si me permite vamos a presentar a nuestros invitados, José Antonio Supervía de Setas Silvestre Supervía. Él viene del Sobrarbe, de La Fueba, de la zona de La Fueba, concretamente de La Cabezonada. Hola. Bienvenido, siéntate, José Antonio. Y vamos a empezar hablando con él antes de dar paso al tercer invitado. José Antonio se dedica, él y su familia se dedican a la compra y venta mayorista de todo tipo de setas. Cuéntanos un poco cómo es vuestro negocio así a grandes rasgos. José Antonio. Bueno, nuestro negocio es un poco lo que es la compra al recolector, al que va al campo a coger las diferentes variedades de setas y ponerlas en valor por de cara a diferentes distribuidores, tanto de Cataluña, País Vasco, como también a nivel de restauración o tiendas especializadas aquí en Aragón. O sea, ustedes, digamos, no son recolectores, digamos que compran a los recolectores, venden a los restaurantes y tiendas especializadas y tal. ¿Y su negocio surge como una necesidad natural de aprovechar el recurso cercano? Sí, bueno, en un principio fue una cosa temporal, aprovechando lo que eran las campañas en principio de otoño, pues dada la producción que teníamos, en este caso, de Níscalo y pues con la influencia de lo que es Cataluña como zona en aquellos años con más consumo de setas, ¿no? Y, bueno, posteriormente pues empezamos el tema de primavera y ya luego más tarde pues creamos instalaciones para intentar trabajar durante todo el año. Bueno, ahora seguimos hablando de las setas y de la zona de la Fueba y tal. También nos acompaña desde aquí cerca, de la comarca de La Hoya, desde ayer ve Alejandro Ubieto, de Casa Ubieto. Buenos días, Alejandro. Buenos días, ¿qué tal? Un placer tenerte aquí. ¿Qué tal, Fernando? La familia Ubieto regenta un comercio especializado en micología, venta de setas, trufas, libros, alimentos de calidad. Cuéntenos un poco a grandes rasgos, ¿qué es Casa Ubieto? Bueno, Casa Ubieto es un proyecto de mis padres cuando decidieron abandonar la vida urbanita y decidieron venirse a vivir al pueblo de la familia de mi padre. Y, bueno, pues la afición a la micología de mi padre, pues de alguna manera le hizo plantearse e hizo ver que además no había ningún negocio especializado que se dedicase a la micología, a las setas, a comercializar con un poco de excelencia y con un poco de especialización. Pues porque, claro, la micología abarca realmente muchos aspectos, ¿no? Abarca desde la micogastronomía, que es quizás lo más conocido, pero bueno, pues luego está el sector científico que poco a poco más allá de conocer las 20, 30 especies que uno puede conocer en su entorno, pues quiere trascender a un conocimiento mayor, a conocer una mayor diversidad gastronómica, porque de lo que se conoce realmente, de las comestibles realmente se conocen muy pocas, aunque quizás sí las más excelentes o las de gustos más reconocibles y más fácilmente cocinables. Bueno, pues la afición sale hace 40 años en la micología de mi padre y su amor por la divulgación cultural de cualquier cosa que él considere interesante, porque la verdad es que es un hombre bastante interesante en la divulgación de la micología, desde el concepto de la intoxicación, desde el concepto de crear una cultura a la hora de generar un recurso que nos pueda dar una salida, a nosotros en concreto, una salida en un sitio pequeño, en un pueblo de 1.200 habitantes, que se basa bastante en el turismo y que, bueno, debe de conjugar muchos factores muy complejos. Sí, perdóname. Digamos que ustedes apuestan por la divulgación y por la información, aparte de por la venta, que es el principal canal de subsistencia, ¿no? Bueno, pues cuando hace casi 30 años se decidió montar la Sociedad Micológica de Zaragoza, que es la primera que se creó en Aragón, pues en aquel momento se ve que hay una necesidad, porque hay un desconocimiento, se producen intoxicaciones, hay una mala praxis en la recolección, porque la micología no solo es el conocimiento, sino también el conocimiento de la ecología del hongo y el conocimiento de cómo recolectar este hongo para que el monte no sufra o sufra lo menos posible, pues teniendo en cuenta las temporadas, el estado de madurez del hongo, pues que haya madurado para que tenga una espora y pueda dejar la semilla antes de que la recolectemos. Bueno, pues es un proceso... Venden ustedes también por internet. He visto que es un sector que la venta online le está ayudando a darse a conocer y a ampliar esos canales. Evidentemente sí, pues nos surgía la circunstancia de muchos clientes que se han ido fidelizando con el tiempo, al final no tenían capacidad para acercarse todo lo que ellos hubiesen querido a nuestra tienda, porque al fin y al cabo si no nos desplazamos a una feria, que es otro de los recursos con los que nos hemos ido dando a conocer durante muchos años, pues lógicamente no podían acceder a nuestros productos. Entonces, después de una continuada demanda, pese a la cantidad de trabajo que hemos llevado a la vez y que nos ha dificultado lanzar este proyecto antes, pues al final llevamos ahora dos años sin internet y la verdad es que la experiencia es positiva. Cada vez tenemos más entradas, cada vez tenemos más ventas. Se está consolidando sin tampoco explotar, como me gustaría deciros, que ha sido algo maravilloso y que ha sido algo que ha reventado nada más salir. Creo que también coincide con una salida en un tiempo de salida de crisis, que nos facilita quizás que algún producto pueda ser algo más excelente y que depende un poco de que los bolsillos vayan más holgados, pues le ha costado salir un poquito más. Ahora yo creo que esto se está sentando y está de alguna manera relanzándose. Y en vuestro caso, José Antonio, ¿es posible subsistir o hay muchas complicaciones, muchas dificultades? Estamos hablando de setas, gastronomía, entonces, económicamente… Bueno, a ver, ahí estamos intentando subsistir. A parte de lo que es el producto fresco, que es de campañas, lo intentamos complementar con productos congelados de setas o deshidratado también, un poco de cara al mundo de la restauración, de cara a ofrecer un servicio completo durante todo el año. Bien, creo que podemos presentar ya a nuestros cocineros para que, si están ya preparados, Óscar García, chef del restaurante Baluarte de Soria, y también nos acompaña Marcos Llanas, que es el chef del gran hotel de Benasque, que creo que ya están preparados. Buenos días a ambos. Buenos días. Un placer. ¿Qué tal? Óscar. Buenos días. Muchas gracias, Felipe. Encantado. Buenos días. José Antonio. ¿Qué tal, José Antonio? Hola. Empezamos con Óscar. Óscar viene de Soria. Este es un cocinero en permanente evolución. Tras 11 años trabajando y formándose, decide crear su restaurante, el que hasta hoy es restaurante Baluarte. Creo que tenemos un vídeo de presentación que podemos ver, muy cortito. Creo que es así. No sé si el vídeo lleva audio o podemos hablar. Pues no lo sé. No me acuerdo. Creo que sí se oye algo. Sí, sí, sí. Óscar, hablábamos esta semana contigo preparando un poco esta ponencia. Me decías que recientemente a tu restaurante le otorgaron la primera estrella Michelin, pero me llamó la atención de que tu reconocimiento más preciado es el que te dieron en tu comunidad como restaurador o como cocinero más importante del año. Sí, bueno, buenos días a todos. Bueno, agradecer a la organización que haya contado conmigo. La verdad que Huesca ya está una vez y está en la segunda y la verdad que es una ciudad muy bonita y muy parecida a Soria en cuanto a habitantes y un poco a extensión. Como bien decías, yo creo que el tema de las estrellas, bueno, recientemente me dieron una estrella Michelin que está muy bien, lógicamente, que te ponen el mapa, que te aumenta el número de clientes, pero bueno, antes cocinábamos, nos la dieron por cómo cocinábamos antes. Y entonces, bueno, pues al final tenemos que seguir la misma línea que hemos seguido siempre, siempre nos hemos autosegido, exigido bastante. Hemos intentado cada año mejorar lo que hacíamos el año anterior y es importantísimo, lógicamente, como bien decía. Pero sí que es verdad que hay muchísimos restaurantes, por unos motivos o por otros, donde se come y se cocina y hay un gran servicio, ¿no? Entonces, bueno, tampoco creo que hay que hacer distinción entre restaurantes con estrella y restaurantes sin estrella. Por otro lado, como bien decías, el tema de que cuando en 2014 me otorgan el premio al mejor cocinero de Castilla y León, con todo lo grande que es Castilla y León, que el primer año que hacen el fallo la Academia de Gastronomía, pues la verdad que fue un reconocimiento que para mí, pues eso, que ahí está, ser el primero y con todos los cocineros grandísimos que hay en Castilla y León y que hay un montón de gente joven que lo está haciendo muy bien, pues es un reconocimiento que ahí se va a quedar para toda la vida. Estamos aquí para hablar principalmente de setas, también de producto y durante el día de hoy vamos a seguir hablando de muchos productos, luego vienen las trufas. ¿Cuál es un poco la base de tu cocina y de tu inspiración? Bueno, yo empecé en mi pueblo en Vinuesa hace 20 años, no 11 que decías antes, ahora ya no llego a hacer 9 en Baluarte y en Vinuesa es una zona muy parecida también a la zona de los Pirineos, el Pinar, lo tenemos en la puerta de casa, pues empecé con productos cercanos, que es lo que seguimos haciendo ahora y vi que hace 20 años no había unas jornadas o había menús temáticos de setas. Empecé en otoño, en temporada, cuando creo que las setas están en su momento álgido, con los boletos fundamentalmente, que era lo que yo conocía, había cogido de niño junto con los níscalos y la seta de cardo, que era lo que todo el mundo reconocía, ahora ya hay muchas más especies y ahora todo el mundo tiene más cultura de las setas. Y ahí empezamos nuestro camino. A lo largo, eso fue la primera etapa en Soria, o sea, en Vinuesa, que ya cogemos un poco de nombre precisamente por esto, por las setas, por las jornadas que hacíamos de boletos y luego ya dimos el cambio a Soria, que ya centraos en cocina, porque antes era un negocio familiar, con hotel, con cafetería, me tocaba hacer un poco de todo. Ya nos centramos más en la cocina y ahora seguimos haciendo fundamentalmente setas en otoño, trufa ahora en invierno, saltamos a verduras, respetamos mucho las temporadas. Es una, vamos, lo tenemos muy en cuenta, cortar a tiempo, nosotros ahora la trufa ya la cortamos, debemos haber cortado este fin de semana pasado, antes de ayer, el Día del Padre, pero bueno, al final no estamos teniendo buena trufa y este domingo ya cortamos y hasta el siguiente año. Luego empezaremos con las verduras, empezaremos en verano con las hortalizas, o sea, las hortalizas de verano, luego el invierno, el otoño rápidamente otra vez con las setas y eso es lo que intentamos, producto cercano y respetar muchísimo, muchísimo las temporadas. ¿Qué has traído? Luego vamos a seguir hablando de Soria y de setas que has traído para hoy. Tres platos de mi cocina, que bueno, son todos un poco de temporada, no me quería meter con la trufa, pero bueno, creo que es importante, voy a hacer un trufal, que es el primer plato de nuestro menú degustación, que es un poco poner en contacto al cliente con donde se coge la trufa, vamos a hacer un revuelto un poco diferente, bueno, pues eso también, con bases con setas y luego vamos a acabar con un plato ya, también que vamos a empezar ahora pronto, que es un plato de primavera, con verduritas, con setas y esas son las tres propuestas que vamos a poner. Pues todo tuyo, la cocina, mientras hablamos con Marcos, que es nuestro cuarto invitado, Marcos Llanas, viene de la Ribagorza, del Valle de Benasque, proviene de una familia de hosteleros y podríamos decirle que usted casi nació en el Gran Hotel. Bueno, pues como familia de hosteleros hemos vivido siempre, pues entre, bueno, básicamente dentro de un hotel, un hotel no es un restaurante, es diferente ya que tenemos la gente todo el día allí y hacemos servicios de desayuno, de comida, de cenas y otras cosas que la gente hace dentro del hotel y sí, hemos estado toda la vida en contacto con la cocina. Le he oído decir que se siente un privilegiado de estar donde está, de ser de donde es y de vivir donde vive. ¿Privilegio o ventaja? Estar en Benasque. Hombre, yo pienso que es un privilegio para mí porque soy amante de la montaña, soy amante del bosque, soy amante de la caza, soy amante de la recolección y bueno, y estando cerca de donde estoy, pues en tus horas libres tienes muy poco tiempo de desplazamiento hasta poder practicar cualquiera de las actividades que a mí me gustan. Ventaja respecto a la cocina, estamos lejos de los núcleos urbanos donde mucha gente, pues hay muy buena cocina y hay cosas que son nuevas que a nosotros, pues muchas veces se nos quedan fuera de nuestra visión diaria. Tenemos que salir para intentar recopilar, para intentar ver, para intentar formarte en cosas nuevas que se crean muy lejos. ¿Y qué aportan las setas a tu cocina? Las setas, pues a nosotros siempre ha sido, pues un, para empezar, es un producto que nos da la temporada, ¿vale?, que la gente viene a los valles a recolectar setas, ¿vale?, y pues que menos que cuando llegue al restaurante, pues pueda encontrar, sobre todo en temporada, alguna seta que llevarse a la boca, pues hay gente que será buen recolector, que las conocerá y hay gente que va, las fotografía y no recolecta nada, o bien porque no las conoce o bien, que es el problema, que si vienen a pasar unos días, pues no tienen donde conservarlas. ¿Con qué nos vas a sorprender hoy? Yo he traído tres platos muy sencillos de nuestro menú, vamos, he traído un pequeño hojaldre, que vamos a poner un tartar de berenjenas, vamos a filetear unos hongos frescos y lo vamos a terminar al horno a 180 para que se haga el hongo ya que el resto está hecho, ¿vale? Es un hojaldre muy sencillito, nosotros lo hacemos como primer plato, la verdad que es muy bueno porque cuando tienes el hongo fresco, recién cogido, pues claro, muy poquita cocción, nos desprende ese aroma dulce del hongo y bueno, la gente lo aprecia. Luego, pues con un poquito de berenjena, unas setas salteadas, ¿vale? Vamos a hacer unas mil hojas, que además, bueno, lo tenemos también o lo empezamos a hacer en el restaurante ya porque tenemos muchos clientes celíacos, ya que Aragón tiene una animalada de productos de celíacos, ¿vale? Entonces, sustituyemos la pasta por la berenjena y hacemos unas mil hojas de berenjenas con hongos, ¿vale? Y la terminamos napándola pues con un poquito de una salsita de queso fresco del Vero. Muy bien. Y luego lo siguiente, pues bueno, ahora sabemos que en los países del Este tenemos un montón de gente con nosotros en la cocina, así que a mí un compañero, yo hacía unos buñuelos de carnaval que son típicos en Suiza, que se hacen pues para carnaval, que se hace con una pasta tipo abrioseada y luego se rellenaban de frutos rojos, lo hacíamos como postre y en Rumanía hacen una especie de bizcocho, es un bizcocho muy neutro, que se llama bizcocho de cuchara, la traducción nuestra, ellos le llaman gogosh, ¿vale? Y entonces probamos a ponerle unas setas frescas, picaditas o polvo deshidratado, hacemos el buñuelo y luego lo acompañábamos con nata agria, en este caso le pondremos yogur de fonds, ¿vale? Y una confinatura de boletus y lo extrapolamos a tener como si fuera un postre dulce, ¿vale? Que conteniera un poco de contraste de la seta. Entonces hemos hecho una mermelada de hongos, ¿vale? Con la salsa de yogur de fonds y el bizcocho que será muy neutro, le vamos a aportar, en este caso Supervía nos ha provisto y de algún hongo y demás, yo quería ver lo que he hecho con marzuelos, que es la primera seta que nos da la temporada, que es la seta de las nieves, que es una seta muy poco tratada o muy desconocida, muy difícil de coger. Oscar ha conseguido un kilo, yo en Benasque no he conseguido coger ni una, es muy estacional y quería hablar de ellas, pero como no había podido conseguir, pues un poco cambiamos el menú. Por cierto, estáis teniendo una temporada fantástica, ¿no? Bueno, fantástica, vamos a decir. No hay mucha nieve, porque la gente se piensa que con una nevada no es la nieve. No hay gran cantidad de nieve porque realmente ha caído una nevada muy copiosa, sí que ha ayudado. Y lo más importante para nosotros es que los fines de semana, que es cuando el turismo está, que haga buen tiempo. Porque si mete tres días de ventisca, el fin de semana te lo rompe, te ha quitado un poco el trabajo de toda la semana. Con que tenemos una nieve buena, hasta Semana Santa veremos si aguanta, pero hemos tenido una campaña muy buena, que bueno, ya podrían ser así alguna más. Pues ahora vuelvo y seguimos hablando de setas. Oscar, cuéntame. Si quieres presentamos el vídeo, que me parece que ya está por ahí. Sí, podemos ver el vídeo y empezamos a cocinar. Vamos a verlo. Mis comienzos son en mi pueblo natal, en Vinuesa, en el año 1997, en el hotel-restaurante Álvaro González. En el año 2000 entré en cocina y comencé a formarme y a trabajar con los productos de la ciudad. Y a día de hoy, siguen siendo la base de nuestros platos. El Álvaro González fue uno de los pioneros con las primeras jornadas del Boletus, donde ya empezamos a darnos a conocer, en la provincia y fuera de allá. En el año 2008 dejo Álvaro González para empezar mi proyecto personal en Soria, restaurante Balbuarte. Desde el principio apostamos por un concepto de cocina diferente, pero siempre manteniendo nuestra sella de identidad. Seguimos trabajando los productos locales para elaborar los menús de temporada, a los que aplicamos las últimas técnicas y nuestra forma de entender la cocina. Tenemos la misma ilusión y ganas que nuestros principios y nuestro objetivo es seguir aprendiendo día a día. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Ahora volveremos con nuestros cocineros. Seguimos aquí con José Antonio Supervía y con Alejandro Ubieto para hablar de setas e intentar sacar en claro. Me imagino que entre sus clientes habrá nombres importantes de la cocina y de tiendas especializadas de toda Europa, España. Bueno, a ver, tiendas, trabajamos un poco lo que es a nivel de Aragón. En tema de restaurantes, hemos trabajado a nivel de lo que es Cataluña, Barcelona principalmente, porque hemos estado allí durante 15 años suministrando a restaurantes. En estos momentos no lo dedicamos más a lo que es Aragón y aquello lo dejamos un poco de cara a distribuidores. ¿El producto que más demanda tiene? A ver, va por regiones. La costumbre que cada comunidad tiene, un poco Cataluña sería el tema de Robollón o Níscalo. También hay zonas con el tema de la llanega. Dentro de Cataluña también hay zonas que no conocen una cosa, pero tienen otras aficiones, un poco dependiendo de lo que en su zona o comarca han tenido la costumbre de ver y de por qué sus montes lo daban. Cataluña y País Vasco han sido un poco las zonas más pioneras, por llamar de alguna manera. Sí, también en su País Vasco con lo que sería el perro chico, lo que es el boletus también. Y luego ya un poco con toda la labor que han hecho tanto las sociedades micológicas como los cocineros que tenemos, se ha ido divulgando un poco a nivel nacional y entonces en estos momentos en cualquier punto puedes tener cocina con setas. Las condiciones climatológicas hacen que haya años que tenga que exportar o que pueda exportar y hay años que se ve obligado a importar también. Sí, por supuesto. Te ves obligado a importar en momentos donde no tienes allí producción. Y bueno, dependiendo de la climatología, pues un poco es lo que nos regula la producción. Hay momentos que tienes que exportar exactamente. ¿Usted cree que hay alguna solución para intentar equilibrar la balanza de los años buenos con los años no tan buenos como por ejemplo este, que hablábamos anteriormente de comenzar, de que ha sido un año bastante nefasto para las setas? Sí, bueno, estas cosas son las que te hacen que la cabeza te empiece a trabajar y vayas pensando en soluciones. En ello un poco estamos trabajando, en buscar otras alternativas dentro del mundo de la micología y de las setas. Puede estar el tema de cultivos o a lo mejor tema de micorrizaciones intensivas en los bosques que hay, no lo sé. Pero siempre está el tema de la lluvia por medio, ¿no? Y a nivel de regulación, de regulación sanitaria, de regulación de recolectores no profesionales, vamos por buen camino en estos casos, ¿cómo está ese sector? Bueno, en el tema de regulación sanitaria, bueno, está todo regulado y tenemos que cumplir todo lo que es normativa tanto nacional, comunitaria como europea, ¿no? Retrazabilidades, bueno, pues un poco todo lo que hay que regula, ¿no? En el tema de la recolección, bueno, pues en este caso en España, pues hay comunidades que van un poco por delante, en Aragón se van un poco más lentos, en el 14 que se generó unas normativas que deben desarrollar los diferentes municipios o propietarios de bosques y en ellos se están, ¿no? Pues unos van un poco más avanzados, como puede ser un poco la zona de Teruel. Aquí hay zonas que están haciendo estudios un poco porque varía también porque hay mucha diferenciación, o sea, muchos propietarios de Montero. O sea, está el propietario particular, está el ayuntamiento, está... Entonces, pues la forma de conjugar todo eso un poco pues para que sea lo más fácil posible de cara al recolector o incluso de cara al turista. En vuestro caso, Alejandro, Alejandro Ubieto, de Casa Ubieto de Ayerbe, que también está aquí con nosotros, la temporada supongo que también dependerá de las condiciones climatológicas, el hecho de que más visitantes, más ventas. Evidentemente, siempre que hay material fresco para trabajar, porque nosotros aparte trabajamos el deshidratado, que también es una fuente de ingresos bastante considerable para nuestra empresa. Evidentemente, cuando hay seta fresca y vienen a buscar esa seta fresca, aparte, pues siempre compran algún producto más, vienen a la recolección muchas veces, porque es una zona micológica donde nosotros tenemos la tienda y, bueno, pues aprovecha esto, esto crea un turismo micológico que, bueno, pues que da también cavidad a una serie de gente que está interesada en gastronomía micológica, a comer, a la oferta que se les ofrece en la zona para conocer qué se cocina. Bueno, yo creo que también que el tema del deshidratado es algo que hay que valorar. ¿Esa sería un poco la clave de poder tener setas todo el año? Para mí es indiscutible. Sí que cualquier cocinero, cualquier amante de las setas, estaríamos de acuerdo en que la excelencia que te concede un hongo fresco no te lo concede nunca jamás un hongo deshidratado. Aunque sí que en momentos determinados y puntuales, por ejemplo, una harina de seta deshidratada, para trabajar cartas, para trabajar con velocidad, con continuidad un producto, si quieres llevar una línea, pues lo que antes sí que te permite, escuchaba antes el Higróforos Marzolos, claro, si quieres trabajar seta de temporada, puedes en un momento determinado, pero hay una escasez tremenda, a veces muy difícil de conseguir, y bueno, sin embargo, yo Higróforos Marzolos deshidratado tengo todo el año. Quiero decir que hay cosas que sí que se pueden de alguna manera, fuera quizás de la gastronomía de más calidad, de la gastronomía que se ofrece de un restaurante, quizás yo creo que la seta deshidratada lo que facilita es el acercamiento al plato diario, en los hogares, trascendiendo un poco también la alta gastronomía de ir a probar solo en los sitios determinados. Con una bolsa de boleto de Ulis deshidratado de 70 gramos, puedes hacer 5 o 6 veces arroces en tu casa, se conservan perfectamente, porque aunque te dan una fecha de caducidad de 2 años, si está conservado en condiciones exentas de humedad, una serie de garantías de que el hongo permanezca estable, pues la verdad es que se conserva perfectamente 10, 15, 20 años. Yo he tenido en mi casa hongos recolectados hace un montón de años, que vas acumulando y al final les tienes que dar salida, y bueno, para mí es una opción. Y en vuestro caso, ¿creéis que hay algún tipo de solución en la que se puede empezar a trabajar de cara a, por qué no, las nuevas tecnologías, el futuro? A veces pensamos que todo es posible como para pensar que, no sé, que se puede, no sé, voy a decir una barbaridad, pero que podemos producir setas todo el año, de algún modo. Sí, realmente hay estudios, no quiero profundizar mucho en este tema, porque quizás no querría contaros nada que fuese más fábula que realidad, y estamos un poco en esa línea donde se están empezando a, de alguna manera, a descubrir formas de producir y de cultivar hongos que hasta ahora no se habían conseguido cultivar, la colmenilla, el boleto de dulis, amanita cesárea, etc., y que hasta el momento solo se había conseguido potenciar a través de la silvicultura, que lo hablábamos antes, que la silvicultura no es más que en el propio monte potenciar el cultivo de los hongos, de manera que se aumente la productividad de una zona concreta, aportándoles riegos, aportándoles nutrientes, incluso intentando buscar una línea que de verdad tenga un sello ecológico, como ser una empresa muy famosa, que yo creo que cada vez será más conocida, que es IFAS de la Tierra, lleva una línea de estudio muy concreta en este sentido, da un producto de mucha calidad, hasta el momento yo creo que de precio un poquito fuerte, no se puede, yo de momento no lo considero aún un precio como para que se introduzca en el mercado con fuerza, y bueno, yo creo que esto sí que es algo que se tendrá que avanzar en ello. Muy bien, bueno, para eso estamos aquí, no para intentar. ¿Me vais a permitir que vaya a ver un momento a nuestros cocineros? ¿Cómo lo llevamos, Oscar? Bueno, mira, sí, yo lo estaba esperando porque quiero explicar el plato que voy a montar. Muy bien. Bueno, le damos el trufal y bueno, al final son una especie de tierras que hacemos de diferentes formas y ese es con el que empezamos, como te comentaba antes, el menú. ¿Qué hacemos? Primero hacemos una calabaza que asamos, que luego pasamos con un poquito de caldo de verduras, en el que metemos un poquito de mantequilla, que hemos trabajado con trufa, para darle un poquito de sabor a la trufa. Vamos, hemos infusionado esa mantequilla con trufa que luego ligamos con la calabaza. Por eso por un lado tenemos la calabaza y por otro lado tenemos el boniato. ¿Esto para qué lo hacemos? Pues para hidratar luego esa trufa, ¿vale? Luego para hidratar otra textura más cerrosa, cocemos una patata violeta y sería el siguiente paso de las capas de tierras del trufal, ¿vale? ¿Qué hacemos con esto? Esto es agua que hacemos de la rato de vapor, agua destilada del trufal. Cogemos agua, la metemos a la rato de vapor y nos encontramos con esto. Entonces aquí tenemos todos los aromas del trufal, ¿vale? Tenemos una cucharadita que le damos textura con un poquito de agar-agar. Luego enterraríamos la trufa, le ponemos una trufa entera. Lógicamente ponemos unas láminas que cortamos al momento. Y sería el siguiente paso. Hidratamos esta trufa por la parte de abajo y por la parte de arriba. Un poquito de salmaldon y seguimos con más tierras. Hacemos aquí una especie de cramble, que esta lleva de cacao y trompetillas, que sería la capa de arriba. Ha quedado un poquito apelmazada con el vacío, pero bueno. Y luego tenemos otra tierra que la hacemos de diferente manera. La hacemos con, nos gusta mucho, remolacha deshidratada, mantequilla, que también hemos infusionado con la trufa durante 12-24 horas. Y la remolacha que compramos, cocemos y deshidratamos, ¿vale? Sería otra parte del trufal. Luego hacemos unas especies de hojas, que hacemos también con tapioca al horno, una horna de tapioca y agua, simplemente. Bueno, serían un poquito como las hojas caídas. Estas son de boletus. Y tenemos aquí otras de trompetilla. Un poquito más de trufa. Bueno, y luego esto lo acabaríamos con un aire, un aire también de las hierbas aromáticas que salen en el trufal, ¿vale? De romillo, tomillo, romero. Un poquito del aire con un poquito de emulsionante. Y este sería el primer plato que presentamos a la mesa de nuestro menú degustación y que sería el trufal, ¿vale? Muy bien. Un plato sencillo, muchos elementos, pero luego lo que es importante siempre en nuestra cocina, este es un plato un poquito más arriesgado, un poco diferente. Lo nuestro, o sea, le damos mucha importancia al producto y al sabor. Pero este plato, la verdad es que es muy divertido para empezar. La verdad es que... Nuestro menú degustación. Soria también es una tierra privilegiada, ¿no? Bien situada geográficamente, clima, para poder tener todo este tipo de productos. La verdad es que sí, que la altitud, todo eso determina mucho un poco la calidad. Y la verdad es que tenemos todos estos productos muy cercanos y tenemos que explotarlos. Muy bien. El primer plato del trufal. Enhorabuena y muchas gracias por estar con nosotros. Marcos. Muy buenas. Bueno, yo aquí tengo la berenjena que he pochado. Las setas, bueno, como es normal, las hemos traído ya salteadas. Voy a terminar del Milojas y lo pondremos en el horno. Y hace un momento les he mandado allá, ¿vale? Un plato que es para mí muy, muy, muy sencillo, ¿vale? Pero para mí es muy rico en sabores, ¿vale? Y es para nuestro menú diario es perfecto. Es muy rápido de hacer. Y lo bueno que tenemos, bueno, que al tener servicios muy rápidos, siendo un hotel-restaurante que tenemos servicios de ciento y pico personas, pues la simplicidad, sobre todo que sean simples, fáciles de emplatar y que podamos tener una elaboración previa a un buen servicio, pues para nosotros es importante. Sí, es una de las diferencias que también hablábamos estos días preparando esta conferencia de que no tiene nada que ver ser un cocinero de hotel que un cocinero de restaurante. No tiene nada que ver, con todos los respetos, evidentemente, pero me refiero a las diferencias que entrañan. Hombre, la diferencia aquí son el número de comensales. En un restaurante como Beluarte o como un Lilas, pues pueden hacer servicios incluso de cien, ciento y pico, no lo dudo y demás. Pero bueno, claro, tienen solo una carta. Nosotros jugamos con un menú diario, se cambia casi prácticamente al día, ¿vale? Los siete primeros siete segundos que se ofrecen y el menú de comida y de cena nunca es el mismo, porque hay mucha gente, sobre todo en periodos de julio, agosto, navidades, a la gente una semana, diez días, no le podemos meter allí todo el día. Entonces, juega para nosotros un papel importante el poder ofrecer distintos tipos de platos o tal y que siempre tengan productos de cercanía, que tenga para nosotros, sobre todo, aunque tengas que hacer una preelaboración, pero que sean rápidos, fáciles de emplatar. Y bueno, para mí lo principal es que esté bueno, ¿vale? Entonces, este es muy sencillito, aquí hacemos una salsa de tomate con tomates secos de caspe, que es una salsa de tomate muy reducida y que tiene mucho sabor, ¿vale? Que lo hacemos con el hojaldre, ¿vale? Y aquí tendríamos el hojaldre de hongos, ¿vale? Que nos permite el hojaldre, lo tenemos siempre antes hecho, el caviar de berenjenas, obviamente lo tendríamos hecho, ponemos los velutos y lo único que haríamos sería terminarlo al horno. Es un plato muy sencillito, para mí muy rico, para temporadas y podemos jugar con otro tipo de setas también. Usted en su restaurante, allá arriba, en el Gran Hotel, las setas evidentemente es un elemento que no suele faltar, ¿no? Me hablaba que incluso hacían una menestra con múltiple variedad de... Hasta, bueno, como hablaban antes un poco de legislación, pues cuando empezamos o cuando se empezó a legislar lo de las setas, nosotros a los veterinarios, gente de cercanía a que nos dedicábamos o que podíamos recolectar, nos hicieron, pues sobre todo, pues el hacerle una hoja de las setas que nosotros recolectábamos y que podíamos servir. Hay setas en Aragón que están declaradas como tóxicas, que es el mucherdón de San Miguel, y en otras, Navarra y demás, aún se pueden servir. Producen muchas intoxicaciones. Entonces hay setas que no te dejan utilizar o que es preferible que... o te dan consejo los veterinarios de que las compres, no las recolectes, pero luego nosotros, de fresco, diario, recolectado por nosotros en casa, no nos dejan tener o no nos dejarían... Claro, si vienen y tienes más, pues te pueden echar la bronca o no te pueden echar la bronca, pero no nos dejarían tener más de cuatro variedades. Entonces en otoño sí que es verdad que tenemos la mayor parte de las setas son de otoño o el volumen grueso y te da lugar a poder tener una variedad de setas impresionante y hacer una menestra de setas que en muchos otros lugares no las tienes. Hablo siempre de un menú diario que la seta siempre ha sido un... o está fuera de los lugares del entorno, está en sitios donde tienen otro tipo de... sobre todo la seta fresca. Tiene otro tipo de precio en el menú. Muy bien. Vamos con el segundo. Bueno, pues vamos a hacer al siguiente plato y como te comentaba, un revuelto. Siempre en nuestro menú degustación hay un plato con huevo. Este es un revuelto un poco especial, lógicamente, donde lo que hacemos es que hacemos la base de una parmantier, bueno, la técnica de rebusol, la misma cantidad de patata que de mantequilla, cocida, la ligamos y demás. Añadimos un poquito, como te decía antes, nos gusta mucho la remolacha porque tiene ese sabor cerroso y a la vez un poquito dulce. Y el siguiente paso es el huevo, lógicamente, es un revuelto, tiene que llevar huevo. ¿Cómo hacemos este huevo? Pues ya te digo, hemos hecho muchísimos huevos de muchas maneras diferentes. Este tiene la particularidad de que congelamos los huevos enteros durante dos o tres días, los sacamos del congelador, bueno, los intentamos primero para esterilizar un poquito, subiendo de 65, luego los congelamos, dos o tres días, para que se nos haga la yema por dentro. Lo sacamos del congelador, le quitamos la clara y nos quedamos con la yema. Entonces, la yema esta tiene una especie de textura como de tocino de cielo. Muy agradable en boca, muy sedosa, bueno, pues al final te deja un sabor a la yema esa en el paladar, muy agradable. Pues seguiríamos poniendo el siguiente ingrediente, que sería el huevo. Nosotros también pensamos que al final nuestros servicios, unos porque dan más, otros porque dan menos, unos porque los menús son más cortos, esos menús son más largos porque el tema del personal siempre en hostelería, pues al final siempre andamos como andamos. También intentamos hacer platos que son, que están muy pensados, están muy meditados, pero también que a la hora del servicio sean fáciles, ¿no? Claro. En equipos pequeños de cocina, pues al final tienes que tener, cuando te entra una carta, te entra otro menú que tenemos tradicional o que te entra el menú que tenemos de trufa o de setas, pues es complicado con un equipo pequeño pues llegar a todo. Entonces intentamos tener los pasos muy marcados y tener las cosas muy claras, ¿vale? Claro. Bueno, pues esto sería... en la primera parte pondríamos los boletus salteados encima, ¿vale? Esto los confitamos, los confitamos a unos 80 grados, depende porque depende de las temporadas si son, si ahora hay más agua o menos agua, una vez los hacemos en el horno confitados a 80 grados o 20 minutos, otra vez los salteamos directamente con aceite, bueno, depende de días, ¿no? Esto los hemos salteado directamente con aceite. Hemos puesto unos salteados y vamos a poner, como tenemos crudos, también para dar otra textura, un par de cabecitas crudas, ¿vale? Y ahora vamos a hacer lo que sería, pues, clara del huevo, ¿no? ¿Esto qué hemos hecho? Pues hemos hecho una carbonara con champiñones, panceta de soria, y esto sería, pues, la clara y lo que aportaría, lo que ligaría todos los hongos, la patata, la yema y la remolacha, ¿vale? ¿Usted también es aficionado a la recolección o...? Sí, sí, bueno, yo de niño tenía un poquito más de tiempo, la verdad es que siempre subía con la bicicleta allí, ya te digo, las teníamos los hongos en la puerta de casa, ya me ganaba mis primeras pesetillas cogiendo boletos, ¿no? Bueno, vamos a ponerle trufa ya que tenemos a mano, que le va a ir muy bien, y está muy buena, y esto lo acabaríamos con unos brotecitos, lo tenemos por aquí, para darle un poquito color, siempre también los de los brotes intentamos darle siempre una lógica, no ponemos brotes por poner, pues esto es de remolacha, que lleva remolacha, que funciona muy bien, y un poquito tazoy para darle frescor y un poquito amargor, para el revuelto, un poquito de aceite, a la trufa, la volvemos a hidratar por arriba y por abajo, y un poquito de salmaldon que teníamos por aquí, bueno, he visto un plato muy sencillo, pero que en boca es un plato que tiene muchos contrastes de sabor, muchas texturas, lo vas descubriendo muchos colores con la remolacha, y esto sería nuestro revuelto. Muy bien, vamos con, nos apura un poco el tiempo, pero vamos a terminar, evidentemente. Ahí va, perdón. ¿Qué les parecen las propuestas que nos han traído nuestros cocineros? Alejandro. A mí me parece perfecto, de hecho, los dos han comentado que en alguna de sus elaboraciones incluían harinas de setas deshidratadas, es decir, que para mí es una de las evidencias de lo que yo comento, de que es parte del futuro, aparte de que, bueno, pues sí que puede perder esa calidad en la textura, que sobre todo lo que yo creo que existe esa merma, pero de alguna manera gana en potencia sabor. Daba antes un dato incompleto, porque decía que con una bolsa de 70 gramos de boleto de Ulis puedes hacer cinco o seis arroces para cuatro personas por un precio de siete o ocho euros, ¿no? para que se vea un poco la facilidad que hay para introducir el hongo dentro de la cocina en casa con la seta deshidratada, porque lógicamente es un producto que aparte de que te permite mantenerlo más tiempo, también permite a veces dar salida a un producto que en condiciones de frescura digamos que tiene menos días de conservación que otro que ha venido con menos humedad, porque en la recolección se ha cogido con exceso de humedad, entonces tiene muy pocos días que esto, José Antonio, imagino que que conocerá bastante también pocos días en el circuito de venta, ¿no? Entonces, lógicamente, todo esto se le puede dar una salida inmediata deshidratando y conservándolo. Perdona que te interrumpa porque regiduría ya nos da muchas prisas, acabamos con el segundo plato de Marcos y aquí lo dejamos. Y como hemos dicho, esto era un mil hojas montado en una especie de timbal de hongos y verminas y aquí hemos puesto en un cazo un poquito de caldo del día que no se ve muy fuerte, queso fresco de radiquero, ¿vale? Y terminaríamos salseando ¿vale? este timbal con un poquito de queso fresco. Vale, elástico. Vamos rápidamente, pero muy rápido, muy rápido. Vale, sí. Le pondríamos... Una cosa que es muy importante, nosotros en nuestra cocina es el tema de las harinas y todo eso, sobre todo en setas, aprovechamos las setas de que, vamos, desde el principio, es decir, incluso con las peladuras de los boletus hacemos caldos a baja temperatura para que se nos queden limpios, bueno, luego lo pasamos por la gastrobar, hacemos platos por eso, que tenga mucha lógica, o sea, y luego pues otras setas que te vienen más grandes, pues las deshidratamos, hacemos harinas, hacemos todos estos papeles, la verdad que el aprovechamiento y todo lo que tú dices es súper interesante y nosotros la verdad es que lo llevamos a cabo. ¿El último? Acabo el último. Rápidamente y haremos lo mismo una presentación muy rápida con Marcos y ya aquí vamos a tener que dejarlo... Es un plato de primavera, mira, aquí también hemos utilizado unas trompetillas deshidratadas que tengo del año pasado, las he hidratado, las meto... Es un plato de primavera, Pues lleva verduras, quinsetas. Estas deshidratadas, las he metido en un poco... Siempre utilizamos mucho la lógica, en un caldo de... O sea, vamos a poner tres... Bueno, un par de ellas. Tenemos aquí marzuelos, que nos han venido el primer marzuelo, nosotros los marzuelos los escaldamos y los salteamos, ¿vale? Vamos a poner un par de marzuelos. ¿Vas a tener que pasar el contacto del proveedor de marzuelos a...? No, esto ha sido una lotería, ¿eh? A Marcos. Una lotería porque no hay. De momento. Vamos a poner todos los alcachofas que hemos cocido, nosotros las cachofas las cocemos... ¿Los marzuelos son estos? Los marzuelos son estos, los marroncitos. El marroncito, tipo champiñón. Sí, vale, podría decirse. Dos zanahorias, dos esparragaditos trigueros, un poquito de romanescu, y poco más. Una vinagreta que hacemos para potenciar un poquito las verduras y para darle otro... Que te encuentres en boca que te suba un poquito, nos gusta potenciar un poquito los sabores. Esto lleva un poquito de mirin, lleva un poquito de soja, lleva un poquito de casabushi y todo pasado. Y tiene un sabor muy redondo, muy bueno. Se lo metemos por aquí. Y luego, que me van a traer a... Hacemos un buen caldo de judías, unas judías verdes que las pasamos muy bien. También con un poquito de caldo que hemos infusionado de setas. Presentamos esto a la mesa. Fantástico. Y acabamos con el caldo de judías. Un platazo que sabe muy bueno y que es fácil de comer y de entender. Muchas gracias. ¿Acabamos? ¿Nos da tiempo? Sí. Sí, ¿no? Venga, pues acabamos con el último plato de Marcos. Simplemente agradecer a todos su presencia. Alejandro Ubieto, Casa Ubieto, desde Ayerbe, José Antonio Supervía, desde La Cabezonada, en La Fueba, Marcos Llanas, de Benasque, Gran Hotel, y Óscar García, que viene desde Soria y en representación, por supuesto, de su restaurante Baluarte, que intentaremos visitarlos a ambos pronto. Así que muchas gracias a todos. Hasta aquí esta ponencia sobre las setas y damos paso a los que vienen detrás, que me parece que con Carlos Cano, de la cadena SER, y un equipo de conferenciantes para hablar de la trufa. Muchas gracias a todos. Aplausos. Gracias. Bueno, es un buñuelo muy neutro que le hemos puesto setas, el cantarelus, la seta, la trompeta de los muertos, una confitura de hongos y para el contraste le hemos puesto en este caso yogur de oveja de fonds. Los buñuelos tendrían que estar más doraditos. Bueno, no pasa nada. Ahí está. Bueno, muchas gracias, Oscar. Un placer. Marcos, muchas gracias. Un placer. Gracias, Felipe. Gracias y perdón por este lapsus final.